Al estar acusado de homicidio, Pablo Lille continúa su proceso en Miami y no puede regresar a México aún. Fue este viernes 8 de abril cuando Pablo Lille pudo pagar una nueva fianza que se le impuso para no ser encerrado en la cárcel. Luego de que la fianza pasada de 40 mil dólares cumpliera su plazo, Pablo Lille fue encarcelado y se le solicitó pagar otros 50 mil dólares para permanecer en arresto domiciliario mientras se aclara su caso. Esta nueva fianza fue pagada y esto hizo salir de la cárcel a Pablo Lille, por lo que nuevamente porta un grillete para ser localizado por la policía en todo momento. Así lo dio a conocer el gerente de relaciones públicas del departamento de policía del condado de Miami, donde Pablo fue encarcelado el jueves luego de que la jueza Diana Vizcaíno rechazó la petición de la defensa de suspender el depósito de la nueva fianza. Juan Díaz Granados, gerente de relaciones públicas, así lo dio a conocer en un comunicado donde se puede leer. Este viernes a temprana hora el actor pudo acreditar el pago de la fianza y regresar con un monitor electrónico en el tobillo al lugar donde ha permanecido en arresto domiciliario. Pablo Lille seguirá en Miami tras ser acusado de homicidio luego de propinarle un puñetazo en plena calle a un hombre de 63 años que posteriormente perdió la vida, por lo que no podrá regresar a México. Será el próximo 14 de abril cuando se realice una nueva audiencia y mientras tanto estará en su domicilio en Miami donde estará con un grillete electrónico en el tobillo y estará custodiado por elementos de la correccional.